Opción New York, que mejor forma de comunicación, Opción New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción New York, que mejor forma de comunicación, Opción New York, Opción New York. Iniciamos. ¿Qué fue? La fanfaria. Iniciamos con Opción New York, su revista informativa. Así mismo es, llevándole las mejores informaciones que ustedes necesitan saber. Pero le traemos a ustedes una sorpresota. Sorpresota grande. Hoy tenemos una súper entrevista con los reyes del humor. Así mismo es, los reyes del humor de la República Dominicana, que van a estar aquí con nosotros en el estudio más adelante. También Marisí nos va a acompañar. Lo más rico que más queremos aquí en este programa. Sí, así es. Lamentablemente no nos trajo la guitarra. Ahí está ella, Marisí. Dios mío, tenía que traer la guitarra, pero... Como quiera no va a cantar algo. Va a estar delicándonos con su voz. Y le decimos que tenemos una sorpresa para todos ustedes porque tenemos el humor en casa. Como lo trae siempre esa gente que siempre hacía ese al mediodía. Las comedias. Las comedias. Que un policía, que un cuartel, que yo no sé qué. Para qué. Que un tubérculo de que el que come con camisa es pájaro. ¿Qué pasó? Sí. Un hombre que come con camisa es pájaro. No. Lamentable, hermanotas. Un hombre que no tenga barriga es pájaro. Ah, pues yo no soy pájaro. Esa es la versión del tubérculo como lo hace el papel de Raymond Pozo y también Miguel Stépedes que va a estar aquí más adelante con nosotros. El tubérculo y está hervido. Vamos a tener a los reyes del humor en un ratito, así que no se despegue de ahí. Así es. Y así iniciamos aquí tu revista informativa Opción New York porque... Que no vamos a tener mucha información porque... El humor, el humor inicia aquí y se lo traemos a ustedes a su casita. Vamos a una pausa y venimos con nuestro invitado con Raymond Pozo y Miguel Stépedes y también Maricil que nos acompañará más adelante aquí a conocer un poquito más de la vida de ellos y también de su película promocional que ya se estrena este 14 de enero. Sí, este viernes. La vida de los reyes. Bueno, iniciamos aquí Opción New York. Compadre, ¿usted se recuerda cómo iniciamos? Raymond M. N. Hildo Pozo. ¿Dónde está proponiendo lo que yo creo que usted me está proponiendo? Un dúo. Welcome Raymond to New York. Jejeje, está gozando. Aquí a usted no le va a hacer falta absolutamente nada. Es más, pidan por esa boca, ¿qué quiere? Mira, voy a echarla tanto porque ¿qué es lo que quiere? Madre, estamos dientos, pero vamos a morirme. No se ponga a inventar que usted sabe con las fieras que tiene. ¿Tú no para en esta casa? La que está aquí soy yo. Oh, disculpe. ¿Cuál es su nombre? Albert. Albert. ¿Usted sabe lo que son cuernos? ¡Cuernos! 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 La Vida de los Reyes, una comedia que divierte e inspira. Salcedo Cargo Express, la número uno, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, chino aguacate. ¡Haguaya! Envío mis consejos, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos, es Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes, es Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes, es Salcedo Cargo Express. ¡Ah! 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 Credit City, con consejos sobre cómo reparar tu crédito. Cómo eliminar esas manchas negativas de tu historial de crédito. Cómo mejorar tu puntaje de crédito para comprar una casa, un auto o emprender tu propio negocio. Credit City te ayudará a subir tu puntaje de crédito. Credit City, repara tu crédito personal y de negocios. Haz una cita al 800-557-4909, 800-557-4909. Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado. Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto. Porque podría estar vieja o dañada. Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada, porque generalmente son los más frescos. Y los más baratos. Y cuando compres tus embutidos que sean siempre, sí va a omir. Porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Opción, New York. Qué mejor forma de comunicación. Opción, New York. Compadre, ¿usted se recuerda cómo iniciamos? ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Párate, Daniel! ¡Que voy a hacer! Esto se lo mete maní, esto se lo mete un chile, esto se lo mete un chile. ¡Ey, muchachito, ayúdame aquí, por favor! Año de esfuerzo y muchos sacrificios. Lo encontré donde la vecina, jartándose la comida, porque tiene el hambre entre los huesos. ¡Me va a ser cien padre nuestro, arranque a besar! No me lo creo. Vámonos con un té, a ver si entona. Es que no te da vergüenza, un muchacho tan grande, como un bajo amigado todo el tiempo. Bueno, uno se la busca. Y regresamos aquí, mi gente, con mucho más de esta, tu revista diaria informativa, Opción New York. Y llevando la vida del colmado acá. ¿Por favor? Sí, ya que parece que ella se fue, le dio la gripe o algo, y mientras tanto nosotros... Ay, yo salí de esa, gracias a Dios. Salí negativa ya. Ah, yo soy positivo que no lo tengo. Ah, sí. Ah, bueno. Pero mira, hace rato le dijimos que tenemos invitados especiales acá, que nos están visitando en el estudio de Opción New York. Pero no, especiales no, reales. Sí. Pero son especiales también. De la realeza. Son de la realeza. Sí. Entonces ellos beben el café y el té, así como yo lo bebo, con el tea pop y todo eso. No, pero en cosas de oro y vaina. En cosas de oro también. A ellos le llaman los reyes. Oh, the kings. Sí, the kings. Oh, mira. Tenemos también con nosotros aquí Marisi, que nos va a estar acompañando esta noche. O sea, no le va a decir quién aquí. No, no, no. Ahora no, porque tenemos que hablar un poquito de ellos. Son 30 años de trayectoria que tienen. Tenemos a Marisi aquí con nosotros en el estudio. Este, más adelante vamos a pasar las imágenes con ellas, pero ellos tienen 30 años de trayectoria ya lo que es en el mundo de la comedia. Son dominicanos nacidos y crecidos de allá de la República Dominicana. Hay uno que no ha crecido mucho, pero también te lo concedo. No, sí, sí, sí. Bueno, pero mira, lo que es en el mundo de la comedia. ¿Tú ya te da? Ah, yo a veces trato. Bueno, hay uno que tiene pancita así como tú. O sea, que yo tengo esperanza todavía de ser famosa. Bueno, sí, hay otro que está fit completamente, sí. Y son cristianos. Ah, eso también. Antes no eran, pero ya son cristianos. No, desde hace mucho, según he oído. Sí, según he oído, pero sí, se dieron a la cristianidad. ¿Y quiénes son? Y bueno, tenemos aquí con nosotros desde la República Dominicana, pasándola con este fríazo que está pasando acá en Estados Unidos porque la verdad no le ha ido muy bien con el frío. Pero tenemos a Raymond y a Miguel. Los reyes del humor, como se llama. Bienvenidos a este que es su espacio. Opción y yo, aunque estamos en el espacio de El Colmado de la Opción. Muy agradecido. Y veo que está bien surtido el colmado. Sí. Ahí nomás falta ropa, pero está bien. Bueno, ahí hay codito. Y la picantina. Tenemos que poner el logo hacia abajo porque no podemos dar la promoción, porque no nos están pagando. Pero a veces Ruiz se la va a cobrar con más para el ángel. Ah. Mire, también tenemos a nuestra invitada aquí también, que es Mari C. Es parte de nuestro equipo Opción New York. Ella es cristiana. Así es igual como ustedes. Sí, Mari C. Sí. Sí. Saludos. De verdad un placer tenerlo con nosotros aquí. Muchas gracias. Reymond Pozo y Miguel Cépedes. Bienvenido aquí a La Vida del Colmado, Opción New York. Y bueno, gracias por estar aquí acompañándonos en el estudio. Ahora vamos a iniciar este segmento, a conocer un poquito más de sus vidas. Pero vamos a hablar un poco de la parte cristiana, la parte de Dios, la parte espiritual. Y aquí voy a iniciar con Marisí. Con Marisí. Tengo a Crisilis en la mente. Pero bueno, ¿cómo? Primeramente voy a tirar esa pregunta. Hay una Crisilis. Hay una Crisilis. Te estás en Dominicana. Oh, son italianas. Trisilis, trisilis. Sí, teníamos... Va en exótica, va en exótica. Mira, yo quería decirle, tuve la oportunidad de conocerte, ¿verdad? Hace varios años atrás. Y es maravilloso saber que aunque, verá, tú tenías ese background, ahora fue que viniste como realmente a engranarte. Cuéntanos, vemos la diferencia, lo que está pasando en el mundo, cómo está. ¿Qué diferencia ustedes han pensado que puedo hacer como una diferencia como cristiano ahora? Aunque muchos piensen que este es un momento difícil para predicar la Palabra de Dios, yo pienso que es el mejor tiempo. Porque lo único que tenemos que hacer es marcar la diferencia. Porque cuando nos damos cuenta y vemos alrededor nuestro, vemos las redes sociales, vemos la radio, la televisión, nos damos cuenta de la falta que hay de amor, de poder proyectar la misericordia de Dios. Entonces, nosotros asumimos que el propósito eterno de Dios era darnos la oportunidad de hacernos popular para que hoy nosotros podamos proyectar su palabra a través de lo que hacemos. Que por la gracia de Dios tenemos un público que nos sigue siempre y espera de nosotros lo mejor. Entonces, nosotros aprovechamos ese chancecito que tenemos para decirles que lo que está pasando con nosotros no es por nuestro humor, no es por nuestro talento, es por su gracia y su misericordia. Y los dos asisten, o sea, tú congregas a la iglesia como figura pública. ¿Asistes a la iglesia regularmente? Claro, sí, claro que sí. Yo no puedo estar en un sitio si no tengo una iglesia donde congregarme. ¿Cuál es la iglesia que asistes? Yo me congrego en Santo Domingo en la iglesia Ministerio Elín, cuando estoy en los lados de Santo Domingo, cuando estoy en Santiago Congregación Cristiana. Y cada vez que tengo la oportunidad de estar en un país o en un lugar donde voy a estar más de un mes, tengo que buscar una iglesia. ¿Siempre van a la misma iglesia o tienen...? Sí, el Ministerio Elín y cuando... Y el micrófono aquí. Vaya a ver. Nosotros somos dominicanos. Dominicanos... Ese siente en su casa. Ese siente que está en la sala de su casa. Como lo guardia dominicanos. Yo le voy a estar al revés. Yo le voy a dar como quieras su micrófono. Pero o sea, tú me oyes. Este es el que me ha dejado escuchando. No me preocupa. Entonces, después cuando en otra iglesia es en la visión evangélica, pero es mantenerse siempre buscando la vuelta a la vuelta. Como diría el hermano, una pregunta. Explícame. Siempre sucede que, sobre todo en el caso, se nota más cuando son figuras públicas como ustedes, que la gente para decidir congregarse, que tengan formación cristiana, pero para decir, ok, voy a bautizarme, me voy con toda la fuerza, necesitan pasar por algo traumático. Que se tuvieron al morir, un accidente, una cosa, la mamá, una familia le dio cáncer. Una clima. Una vaina. Y sucedió el milagro. Y dice, ok, esa es mi señal. Ustedes tuvieron alguna señal o hubo algo importante en la vida que le dijeron, ok, ya, vamos en esto en serio. No, eso es lo que se espera, principalmente de una figura pública. Pero no, nosotros vinimos por convicción. Cuando nosotros miramos hacia atrás y nos damos cuenta de la bendición que Dios hizo con nosotros de habernos permitido nacer en la escasez, en donde no había nada ni para comer, ni para vestir. Y aún éramos felices. Había mucha. Sí. Mucha progresa, mucha. Y éramos felices porque a veces creemos que el dinero, la fama, el éxito te da la felicidad. No. Lo que te da la verdadera felicidad es la formación de familia. Cuando tú tienes una familia que te ama, que te distingue, que te respeta, y encima de eso tienes vecinos, amigos reales. Porque lamentablemente este medio te ofrece muchas falsedades, pero cuando tú disfrutas de esas cosas, esto que nosotros estamos viviendo, aunque lo agradecemos, no nos hace falta. Porque ya lo disfrutamos sin tener nada, éramos felices. Entonces, no puede ser que el dinero sea lo que nos dé la felicidad. Tener los pies sobre la tierra. Tener los pies sobre la tierra. Tener los pies sobre la tierra. Ustedes tienen dos millones por ahí de afliciones. Lo que pasa es que si yo traduyo, entonces te estoy dando mal. Déjame con mi aflición. Déjame, ayúdame con mi aflición. Tener los pies sobre la tierra. Perdón, aún así hubo un cambio, como él está mencionando, como un cambio de un antiguo y un después. Hubo un momento que Marco decía, bueno, antes quizás no me creía en Dios, pero no proyectaba que era cristiano. Ahora lo proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes que tú no puedes comportarte en todos los sitios igual. Entonces, eso no es un trabajo nuestro. No es que llegó un momento en que uno dijo, voy a cambiar. Es el mismo Espíritu Santo. Cada vez que uno tiene intención de hacer cosas incorrectas, como me pasa a diario, que las tentaciones están a la luz del día y en todas he intentado caer. Pero el Espíritu Santo te confronta. Y hay veces que yo hago algo, digo algo o intento hacer algo y siento dentro de mí que ese ser superior me mira. Entonces, yo vuelvo y recapacito y digo, espera, te debo comportarme como lo que es. Y pregunta, tengo varias preguntitas, pero entre ellas, como figuras públicas, ¿ustedes dan su buen diezmo a la iglesia? Eso es un tema. No, pero te voy a decir algo. Ah, sí, es que eso, bueno. ¿A quién le dan el diezmo a la vez a domingo? Mira, lo que pasa es, mira, con respeto al diezmo y las ofrendas. Lamentablemente, en muchas ocasiones, nosotros vemos la fe muy comercializada y nosotros tenemos que entender que la ofrenda somos nosotros primero. Por lo menos de la iglesia de donde mi pastor es que he tenido la bendición de ser discipulado por la pastora Lucy Cosme, una mujer de luz, el pastor Yacer Rivas, el apóstol Fernando Ortiz. Son gente que me enseñaron a buscar primero la presencia del Espíritu Santo antes de pensar en lo económico ni nada. Entonces, cuando tú conoces a Dios, te das cuenta que hasta diez es poco, que tú lo das todo porque sabes que todo le pertenece. Agradecimiento. Gratitud, eso es lo más importante. ¿Se puede confiar en todas las iglesias? Es que eso depende de, no de uno, sino de Dios. Sí. Dios pone en tu espíritu y en tu corazón dónde tú debes ir. Es decir, cuando tú de verdad entregas tu vida a Dios, Dios te dirige donde tú vas, te dirige donde tú te sientes bien. Porque recuérdate que la verdadera muestra de un cristiano es el fruto. Si tú no das fruto, tú no puedes. Entonces, si tú vas a una congregación, a una iglesia, a unos pastores y tú no ves los frutos, tú no sientes los frutos o no te sientes en paz, es porque no es tu lugar. Es Dios quien te lleva. Yo no juzgo a nadie. Como uno tiene como esa vibra de que no voy a donar aquí, pero prefiero ir personalmente a hacerlo. ¿Qué ustedes, al convertirse en cristianos, tuvieron que dejar de su vida artística, que tuvieron que abandonarlo? Esa partecita. Cuando dan el paso ya de... Mira, ese es un otro tema. ¿Por qué? Porque muchas personas que quieren acercarse a Dios, que quieren acercar a Cristo, piensan... Y yo tengo que dejar... Ya, para yo dejar mi romo, para yo dejar lo que estoy haciendo, para yo dejar de bailar. Pero en el evangelio se hace de todo hasta que Dios te diga que... O sea, ven con tu carga, que Dios te va a liberar de todo eso. Pero ven, lo importante es que usted, como persona, dé el paso y venga a Cristo. Y Dios se va a encargar de ir limpiándote. Todo por vergüenza, porque como decía el compadre, a veces que uno hace cosas y nadie lo está mirando. Pero tú sabes que hay un Señor, que hay un Dios que te está mirando. Entonces, muchas veces, o lo dejas de hacer, o por vergüenza, o por temor. Pero lo dejas de hacer. Y lo importante es que tú dejes de hacer lo malo. Entonces, ven, ven con toda tu carga, ven con todo tu defecto. Y en el transcurrir del camino, Dios te va a ir quitando eso. No es que te lo va a quitar de repente que tú llegaste... Aquí, ya, yo soy cristiano, pa, ok, listo. Ya, yo soy santo, me fui de una vez derechito, pan de Dios. No, no, todo es un proceso. Lo primero es aceptarlo, dar el paso, que Dios te va a ir cambiando en el camino. Cuando uno es, cuando usted es famoso y es, por ejemplo, en el caso del Torito, que está en la Cámara de Diputados y otra artista, le piden que canten. A usted en la iglesia le piden que hagan su chistecito de vez en cuando. No, para nada, no, es que, no, es que... Porque es un momento de orar. No, no, la estrella donde nosotros nos congregamos se llama Jesucristo. Amén. Y todo el que está alrededor lo sabe, porque es que estamos confundidos. Muchas veces nosotros vemos personas, o hay gente que predica con la intención de que la gente le crea a ellos. Sin embargo, nosotros cuando aprendamos a decirle a la gente, yo soy un ser humano con defectos, con virtudes, yo me equivoco. Como te dije ahorita, yo tengo tentación a diario, yo puedo fallar, yo puedo hablarle mal a alguna gente, yo puedo quedarle mal a alguna gente. Pero aún así soy cristiano, porque soy un santo en construcción. Es Dios quien va a construirnos a nosotros. Pero si le predicamos como que nosotros somos los seres perfectos, cuando nosotros fallamos, la gente deja de creer en Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en una congregación, no es que uno vaya con su cara dura, ni a privada. No, nosotros somos seres humanos que hacemos chistes y que no. Pero en la iglesia, dentro de lo que se llama la casa de fe, es Dios quien dirige a uno. Y por ejemplo, yo sé que yo una vez pertenecí a, estaba cercano a los grupos adventistas. Y ellos tienen una noche que hacen como un social, o sea, que hacen comedia, hacen declamación y eso. Las iglesias que ustedes están hacen ese tipo de actividades sociales. Claro, claro que sí, claro. Y ahí sí el espacio entonces para... Se hace obra de teatro en la iglesia, al igual que como hay un ministerio de alabanza, hay un ministerio de oración, hay un ministerio de teatro, se hace de todo. Pero sí, nosotros no estamos inmiscuidos en lo que es la actividad de la iglesia, porque no queremos que se confunda nuestra fe con el negocio. Así es. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos 30 años haciendo televisión, haciendo show, viviendo de esto, trabajando. Entonces nosotros no podemos llevar el negocio a la iglesia. Y sí, entonces... Me parece muy ético eso. Me parece muy correcto. Sí, sí, sí. Y también, perdóname que te interrumpa. Si nosotros dejáramos de etiquetar la persona por lo que trabaja o por lo que hace, hubiese visto más personas en el reino de los cielos. Hubo una etapa donde crecieron y se apoderaron del mundo una generación de dictadores, de dépotas, de presidentes corruptos. Si en ese tiempo se le dice a los cristianos, tú puedes ser cantante, tú puedes ser actor, tú puedes ser político, tú puedes ser presidente. Porque mientras más personas de influencia existen en los lugares que conoce de Dios, las cosas se limitan menos. Tú te imaginas con cuatro diputados en el Congreso. Muchas leyes no pasarían. Tú te imaginas con cuatro actores en Hollywood, como de la estatura de Denzel Washington, de Tom Cruise, con ese poder. Entonces, pero muchas veces te limitan. Hay muchas iglesias donde está lo que no se puede maquillar, no se puede llevar pantalones, no se puede hacer esto o lo otro. Yo quería preguntarte, cuando tú estás en la calle, cuando tú tienes quizás la oportunidad de poder predicar, ¿verdad? Para los dos, ¿qué tipo de mensaje generalmente le llevas a las personas? Como mencionaste ahorita, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de mensaje le llevas a una persona quizás que ha tenido una mala experiencia de que, oh, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no quiero ir a la iglesia porque la iglesia es hipócrita. ¿Qué le dirías? Lo primero que el mensaje debemos ser nosotros. El mensajero es Jesucristo, pero nosotros somos el mensaje. Si nosotros no le modelamos una vida de un verdadero cristiano a una gente, que no va a aceptar al Señor, algo de lo que la religiosidad juzga, yo no condeno ni critico a nadie que tenga su forma de predicar, porque yo no dudo ninguna manifestación del Espíritu Santo. Yo creo que Dios hace lo que quiere, con quien quiere. Soberano. Es Dios, es soberano. Es soberano. Y Dios, hasta el mismo Satanás trabaja para Dios. Cuando Dios quiere, manda un mensaje, utiliza el mismo Satanás y lo manda. Pero una cosa que la religiosidad hace es juzgarnos por la ropa, por el maquillaje, por cuando nosotros vemos que esas mujeres de la Biblia eran hermosísimas, tenían prenda hermosa y Dios le ordenó sacar, irse de Egipto y llevarse sus oros, llevarse su prenda. Y además, Jesucristo, para irnos, aquel tiempo estaba hablando de la iglesia inicial, donde aún Jesucristo no se había manifestado o no se había manifestado en la tierra. Pero Jesucristo, los hombres que buscó para que le sigan, porque ya Dios le había detonado, eran gente de influencia, no eran gente cristiana, no eran gente doctorado, habían pastores, habían sacerdotes, habían líderes, pero él no buscó eso, él buscó gente de influencia y no distinguió estar al lado de la peor persona. Recuerda que cuando Judas fue a vender a Jesucristo, Judas tuvo que besarlo, pero tú sabes por qué, porque él se parecía a todo el mundo, no se distinguía, él estaba en el medio de la candelar. Si Jesucristo tuviera ahora, tuviera trenza, tuviera tatuaje, tuviera su pantalón roto, tuviera con eso donde está la necesidad. Porque recuérdate que cuando vemos el libro de Génesis, dice que cuando Dios le habló a Adán, que muchísimas veces se comunicaba con él y hablaban y duraban tiempo conversando, después de él prestarle sus oídos a la serpiente, se dio cuenta que no estaba vestido y cuando Dios lo vociferó, él le dijo, tuve miedo porque estaba desnudo, pero ¿cómo tú sabes que estaba desnudo? ¿Quién te lo dijo? Antes tú no lo sabías. ¿Quién te lo dijo? Le dijo él, Dios. Dios no tiene que ver con ropa, no tiene que ver, ni nos hizo para que nosotros distingamos de ropa. Ya el Padre nos dijo mirando al diablo, ¿Quién te lo dijo? ¡Hazte loco! ¡Hazte loco! ¿Quién te lo dijo a él? Por eso es que hay que tener cuenta con la lengua, con lo que uno dice. La lengua es el castigo del cuerpo, es nuestra acción la que debe ser luz, nosotros debemos de llevar a Dios donde vayamos, porque yo desde que eres cristiana, porque no tiene que decirlo, ser cristiano como tener un buen perfume se huele, se siente, se ve. Y eso, siempre en las iglesias está la chismosita, ¡Ay, dejecuánto! ¿Usted no debería? ¿No te han criticado el papel del hermano Tazo? Todo, todo, me han criticado todo. Sobre todo el hermano Tazo, que es una sátira del cristiano. No, pero no, todo, 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 todo se critica, todo. Pero imagínate, si uno se llevara de eso, si el mismo Jesucristo, que es nuestro Salvador, no fue criticado. Fue criticado. De hecho, los únicos dos predicadores más reales y correctos que han visitado la tierra fue Jesús y el apóstol Pablo, y ambos lo mataron. Entonces, dime tú, ¿qué será? ¡Peligroso, peligroso esa vaina! A eso se quitaba, suelta que él lo oí, ¿qué fue lo que tú dijiste? Mira, yo te oí. Ay, yo te oí. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento, porque si nos llevamos de la crítica, esto es sin parar, señores. Hasta mañana uno sigue. Eso siempre va a haber. Así que vamos, muchachos, yo quiero que ustedes me manden a una pausa. Producción, por favor, pero no te pares de ahí. Producción, a una pausa. Y volvemos con ustedes, pero vamos a hablar de la parte social. Preséntelo, por favor. Bueno, queridos hermanos, vamos a tomar una pausa para que reciban algunos, no comerciales, sino... ¡Consejos! Sino unos consejos de agrado y de beneficio para usted. Así que en breve volvemos en esta opción de New York. Después que han pasado los días difíciles, ahora necesitamos salir, despejar la mente de todos estos problemas. Pero, ¿y mi mascota? ¿Qué hago con ella? La solución la tiene Riverside Veterinary Clinic. Ellos me la cuidan, la bañan, y si necesita atención médica, tenemos al mejor, el veterinario Javier Ramos, el que tiene las manos de Ángel. Ahora mi mascota y yo salimos de Riverside Veterinary Clinic sin preocupaciones. Llame a este número y dígale que yo lo mandé, porque le van a dar su descuento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. ¡Ay sí! Lo fácil que es de usar. ¡Sí! Hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi, y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. La experiencia no se improvisa. Escuela de Locución, Periodismo y Computación Ray Carrion. 2-12-7-40-07-30. Ven al 260 Audubon Suite 24H en Manhattan. Aquí encuentras una trayectoria de casi 50 años de trabajo en diversos medios. La única escuela de locución con clases los 7 días, donde los alumnos practican en vivo mediante la nueva Ray Carrion Radio.com. 2-12-7-40-07-30. La única reconocida por todos los medios del área triestatal. Para tu cumpleaños y boda lo tenemos todo. Opción New York Que mejor forma de comunicación Opción New York Micrófono, necesito por favor que no me hablen por este canal. Atención Todos los miembros de la corte Señores, este es nuestro momento. Felicidades, estamos a casa llena. Vamos a entrar, vamos. Vamos a entrar. No, yo no, yo no. Cállate, cállate, cállate. Y esto no te puede sorprender. Estamos de regreso aquí en la opción de Nueva York con nuestros queridos amigos con Neuri. Señores, mejor déjenlo de este lado para que salga barato porque ustedes están cotizados. Ustedes están cotizados y habrá que salir a saltar un banco. Continuamos. Continuamos. Ya regresamos aquí con más de Ocean New York y miren los invitados que tenemos acá visitándonos aquí en el estudio de Ocean New York. Oye, estamos remodelados y tenemos que seguir, ¿sabes? Trabajando más, remodelando más el estudio. Estrenamos con ustedes y la vaina, pintamos. Raymond Pozo, Miguel Cépedes. Acompañado de Maricí que está aquí también con nosotros y bueno, una gran entrevista. Ella ha presentado a todo el mundo menos a mí. Sí, no, pero a ti te conoce ya a todo el mundo. Roberto García, alias El Robert, está aquí conmigo también. Bueno, y su servidor a Karolin Pimentel. Y bueno, siguiendo con ustedes, chicos, les voy a decir chicos, suena más joven a suerte. Me gusta más, me gusta. ¿Le gusta, verdad? Bueno, pues chicos, vamos a hablar ahora de la parte... No por chiquitos, sino por jóvenes. Sí, por jóvenes. Ok. Sí, pues es bueno. No, porque el joven allá se ofende después. ¿Me vas a dejar presentar? No, está bien. Déjenla para la otra joven. Señores, esto es una cura. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la parte social. ¿Qué ustedes están haciendo? Porque es que yo veo de que ustedes no se mezclan en el mundo de la política. Más con las cosas que están sucediendo en la República Dominicana. Nuestro nuevo presidente, Luis Abinader. ¿Cómo está manejando el país? También con el general de la Policía Nacional, el teniente. Ten. 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 ¿Cómo está haciendo todo allá en la República Dominicana? ¿Le gusta? ¿Cómo está pasando todo allá? ¿Cuál es su opinión? Son los tigrasos. ¿Por qué la cara te es frisa así? Los políticos que están manejando el país lo chocan. No, yo pienso que lo que está pasando no es solamente un problema de nuestro país, es del mundo entero. Hay muchos problemas y nosotros debemos de enfrentarlo y ayudar a los gobiernos, no dejárselo todo a ellos, sino también nosotros poner de nuestra parte para poder tener un país mejor que nuestro. Voy a hablar con eso, pero vamos a hablar de que me dé su opinión también. Quiero escucharlo. Mira, yo tengo una opinión mucho más amplia respecto a nuestro país. Yo tengo viajando hacia los Estados Unidos muchos años, estamos hablando desde 1990, 91, por ahí. Y siempre lo que he visto es como lo malo de cada país. No es tan solo lo malo de la República Americana, siempre vemos lo malo de Colombia, lo malo de México, lo malo de Ecuador, lo malo de Venezuela, de Uruguay, de Perú, imagínense que me tiene la mano. Y parece ser como que siempre lo que vende son las malas noticias. Nuestro país, cuando tú llegas aquí a los Estados Unidos, en cada uno de los pueblos, de los 52 estados, tú lo que ves es la mala noticia. Más, cuando tú llegas al país, tú dices, ah, pero esto sí está chulo, esto sí está chulo. Y siempre nosotros tenemos que promover lo bueno. Por ejemplo, República Dominicana ha servido de acopio para muchos países que han estado exageradamente mal. Estamos mal, pero los otros, pero Malta Morena o India. Sí, entonces cuando, cuando, cuando hay países que van en adebacle, nosotros hemos servido como de centro de acopio para ello, centro de recibimiento. Por ejemplo, mira, en el caso de nuestros hermanos venezolanos que tenemos una gran parte allá trabajando, gente decente. Tenemos, aparte de los haitianos, que siempre han estado haciendo el trabajo que nosotros no queremos hacer. Correcto. Trabajo fuerte. Tenemos los colombianos, tenemos a los puertorriqueños que ven como otra opción no venir a los Estados Unidos, sino coger a República Dominicana porque el entorno, el clima le es favorable y le es el mismo que lo que hay aquí en Puerto Rico. Entonces, nuestro paisito mantenido por una gran diáspora que siempre envía las remesas que en este año creo que se registraron más 10 mil, 400 millones. Yo mandé cinco cajas. Cinco cajas y no son de muertos, miren. Entonces, nuestro país es un oasis en medio del desierto, es un país que ha progresado bastante, un país que a pesar de tantas corrupciones, de tantos políticos que se han llevado, todavía queda. Un país donde no caben los vehículos, no caben las jipetas y por algo es. Un país donde tenemos mucho que no hacemos fila por combustible, por gas, por azúcar, por comprar azúcar, por comprar leche, que yo hice de todo eso. Entonces, ¿qué significa eso? que debemos cuidar nuestro paisito porque es un oasis en el medio del desierto y como país latinoamericano en el turismo estamos prácticamente el número uno. La playa, la comida, los ríos, los ríos, las cabañas. Entonces, muchas veces los noticiarios lo que te tiran es las cosas malas y nuestro país, gracias a esa diápodra, gracias a todos esos dominicanos trabajando, pues lo han echado para adelante y eso es lo que tenemos y estamos orgullosamente de ser dominicanos. Yo quiero que ustedes le pidan una canción a ella como ¿cuál le gustaría que ustedes cantara? Ella para ustedes. Yo la he visto y sé que Acapella aquí lo va a hacer porque me dejó la guitarra porque tiene uñas. Tiene las uñas muy largas y no puede tocar la guitarra. ¿Cualquier adoración que sea su favorita? Yo le hubiese tocado la guitarra por detrás pero me la toco. No, yo soy artista también, yo toco las puertas. A ver, ¿cuál sea su favorita? ¿Cuál es? ¿Cuál es su favorita? Es que todas son bellas. Ok, pues... Ok, una que te salga del alma y tuya. Bueno, una canción tuya. Una canción que para la honra y la gloria del Señor está nominada a los premios Redención que pueden también votar. Y nada, esta canción Dios me la regaló y la escribí y se llama Tu amor es grande. Bueno, con ese pedacito nos vamos a la pausa y ese pedacito dice así. Me pongo nervioso ustedes me ponen... Respira, respira, respira. Ok, voy a respirar ya. Vamos, ahí. Eres fiel desde el principio me llamaste por caminos me perdí tú me encontraste Eres fiel del pecado me rescataste y lo que has dicho se cumplirá Tu amor es grande Eres el rey de gloria Tu amor es grande Rey de misericordia Tu amor es más grande Levanta tus manos Tu plan es más grande Y dice Tu amor es grande Me levantas me renuevas Tu amor es grande Y hoy cumples tus promesas Tu amor es más grande Tu plan es más grande Bendito sea Dios Gloria a Dios ¿Ustedes creen que no me voy allá que hay talento? Ah Ay señores Vamos a pausa para ver si nos dejamos No, pero tiene que hacerlo en forma comercial Para jalar más clientes Vamos a pausa Vamos a pausa Manejar en la ciudad de Nueva York No es fácil Pero salvar una vida Si lo es La iniciativa Visión Cero Quiere recordarle Que reducir la velocidad Y girar lentamente Puede salvar vidas Manejar no es fácil Pero salvar una vida Si lo es Si quieres que tus envíos te paquetes a redes Si quieres que lleguen seguros y que lleguen de una vez Llévate de mi consejo Mi familia Oye bien Siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express Si quieres que tu mercancía llegue rápida segura y a tiempo Salcedo Cargo Express La número uno La empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta La experiencia no se improvisa Simplemente el tiempo nos ha dado la razón 718-293-7272 Envíos a República Dominicana puerta a puerta La más rápida confiable y segura Salcedo Cargo Express Te lo digo yo Chino Aguacal ¡Haguaya! Y enseño mi consejo Mi familia Oye bien Siempre hago mis envíos Salcedo Cargo Express Envío mis paquetes Salcedo Cargo Express Envío mis paquetes El Salcedo Cargo Express Salcedo Cargo Express Mangú con taboya, salami, checo y queso Y le pones con anisa Sibaomi te la mereces Delizosos sandies Con jamoneta Don Pedro Con Sibao Chicken O Sibao Torquibre La fio indubeca Pa' volamiar en Canary Y de su su a su salami Con indubeca premium Para hacer una yuquita Con salami del pueblo Unos ricos tacos De la línea Vermex Porque me gusta a mí Porque te gusta a ti Sibaomi Products 50 años De tradición y calidad Y recuerda Si no tienes este loguito No lo pongas en el carrito Oh yeah Opción New York Que mejor forma de comunicación Opción New York Esa gente se ve en intensa Yo espero que te haya hecho un buen cuento Yo hice el primer trabalengua Y desde ese momento Supe que eso sería algo necesario En toda mi vida Vamos a dar el carácter a esta película Yo andaba con mis sacos blancos Tirando marrón Que le decían al asesino Para ponerlo de padrino Para que pague la foto Y parque de la bebida Otro viejo preocupado Contra esta patria El quiler vestido de obvia Que ella usaría por un margalón Todo realizado Consumado Y consumido Todo lo acotejo para el hombre Hasta que viene el primer hijo Y ahí vienen los discutos Y las propuestas de divorcio Pero no lo aguanta todo Porque te pago un divorcio Cuesta como 30 veces más Que lo que cuesta un matrimonio Muchachos Pero si escapo De donde estoy Si me hablan de eso Me mato Esperece Esperece Está bien que este es una película Pero no exageremos Eso pasó así Que si compadre La vida de los reyes Una comedia que divierte e inspira Pero es un genio Y regresamos aquí Con mucho más De esta Tu revista diaria Informativa Oceo New York Oceo New York Aquí con los reyes Del humor Con los reyes Y la vida de los reyes Ellos están aquí presentes Raymond Pozo Y Miguel Cépedes Acompañándonos Dándonos Esta gran temporada Aquí En los estudios ¿De nuevo? En Mary Yes Oh En Mary Yes En Mary C Y Mary C Aquí presente En el estudio Y yo ¿De qué? Creí que era un poco del inglés tuyo De ella Porque está en Nueva York Es de Nueva York Esta vaina de estar en Nueva York Pantame 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 Excuse my English Ah, so sorry So you're the queen Now, for now, yes Now, yes Now, yes The moment is here Ah, okay Ahora sí Vamos a hablar Lo que es La vida de los reyes Que están aquí presentes Que se estrena ya Este 14 de enero Este viernes, señores Así que tienen que irla a ver Y aquí le voy Jaco, oye Más de 25 películas Ustedes han hecho Más o menos Dios mío Esta viene siendo la número 26 entonces O es la número 25 No sé que nosotros no llevamos cuenta Más contado Son 25 películas ya No estamos contando películas Y será mejor que vayan y llenen los cines Ahora A la capacidad que se pueda Y que le guste Porque si no le gustó esta Y si no se llena Vamos a hacerle otra Y va a ser peor Salgan de nosotros ahora Pero ya que tú mismo Salgan de nosotros ahora Miguel Ya que tú mismo estás hablando ahí Yo te tengo esta pregunta En parte de esa película Hay una escena En la cual Hay algo de tu vida Que es Bueno, es de la vida real de ustedes Prácticamente Pero ¿Es cierto o falso Lo que surge en esa película De que Tuviste un desliz? ¿Cuál es su nombre? Albert Albert ¿Usted sabe lo que son Cuernos? Cuernos 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 Pero a esa pregunta Que tú me haces Yo te voy a responder Mira Fran Peroso Fue el director De la película De la vida de los reyes Y tenemos Una playa de artistas Nuevo Y no tan nuevos Y también tenemos ahí Muy buenos veteranos De la actuación Del cine De la televisión Y el teatro Es una vida Es una película Que recorre La vida de nosotros Pero Como Tú podrás darte cuenta No es Una película Meramente De nuestra actualidad Tiene tres etapas Nuestra niñez Nuestra juventud Y nuestro estado actual En el tiempo Donde Nuestros hijos Interpretan Si sus hijos Le pagan bien a los hijos Sí, claro Hacer la parte De la juventud Cuando nosotros nos conocimos Cuando comenzamos A trabajar juntos O sea Tienes que dar cuenta Que 30 años No se puede Suprimir A 90 minutos Sino que hubo Muchísimas cosas Que se quedó Que no cabía Y Pero quisimos resaltar Los momentos Más difíciles Que Dios nos ayudó A rebasar No es solamente Promoviendo Los grandes éxitos Que hemos tenido Sino que sea Una película motivacional Para la generación Venidera Y quisimos Respondiendo a tu pregunta Que esa película Fuera Lo más honesta posible Porque nada vale Tú hacer la vida De dos personas Sin que salgan Cosas que tú Has hecho en el camino Correcto Pero te pusiste nervioso En esa parte O algo En esa parte Cuando hace esa Pequeña escena De la película Porque ese es el viejo hombre Después de todo lo que pasó Nervioso No soy yo No mi amor Ya no lo he hecho ¿Cómo fue la reconciliación? Perdónica Claro Miguel Tú le tienes que responder Que ese era el viejo hombre Ahora es tu nuevo hombre Además No podemos contar la película No, no Yo quiero ver Un pedo Un pedacito De esa De esa parte Por eso Por eso Por eso Esa boquita De chisme Mira Mira Yo estoy bien curiosa Yo no he visto la película Pero yo estoy loca Por verla Sale Vi que un pedacito Que sale La pastora Yesenia Como es Ustedes están en la iglesia Y está como que Esta risa ¿Verdad? ¿Cómo es la cosa? Como ese pedacito Dame un pedacito Sí, pero no un momento De risa Es que abarca Varios Varios momentos De mi vida Y está donde Yo estoy predicando En su iglesia Oh Parte de Por cierto La que hace La esposa mía Es boricua Es Tú sabes que Alexandra Fuente Alexandra Fuente Claro Mi compadre Y esta es tremenda Toda mi admiración Para ella Y su familia Muchas veces En las películas Cuando son basadas En la vida real Prácticamente Utilizan lo que es La ficción Mucha ficción ¿Verdad? Entonces aquí Hay una parte De el preview Que si me pueden hablar Ya que no me quisiste hablar Miguel De lo otro Pero yo te hablé La piedra de mi amiga mía Eres tú Pero yo te hablé Hay una parte Donde Tu hijo Raymond Que hace papel tuyo De Raymond Joven Cuando estaba más joven Sin ella Por ahí Entonces dice Se detiene Y dice Esperece Esperece Está bien que este es una película Pero no exageremos Eso pasó así Todo lo que pasó En esa película Muy buena pregunta Tú ves ¿Pasó de verdad? ¿Eh? Mira es Me gustó Tú ves Porque no fue a ti Es una de las películas Más Eso incluyete también Honestas En cuanto al guion Se refiere Claro que tiene ficción Como toda la película Pero lo mínimo Si casi El 99% De lo que hay Es real De hecho No podemos Decir otra cosa Porque Recuerda que nosotros Somos Tan parte del pueblo Como el pueblo mismo O sea Cualquier cosa Que nosotros podamos alterar El pueblo va a saber Que no es así Porque nos conoce Porque hemos crecido Junto con nuestra generación ¿Hubo un momento En la película Que fue como Peligroso Complicado Arriesgoso Para su vida? Cuando él A Miguel No No, es tarde mismo Es tarde mismo No, 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 es tarde mismo O Miguel O Miguel Porque volvió a revivir Es bueno A revivir El desliz I'm sorry Yo tengo que ver eso Yo quiero verla No, es de verdad No, es de verdad Después de la premiere Miguel No, es de verdad ¿Dónde la puedo ver? ¿Dónde la puedo ver? Hay varios teatros acá Que ahorita No van a poder Nueva York Nueva Jersey En toda En todos los cines 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 En el tiempo de la pandemia Ya para cerrar aquí Con broche de oro No estuvieron haciendo Prácticamente nada Porque no se podía hacer nada Entonces ¿Por qué hicieron la película? Pero No Pero estoy hablando Al principio de la pandemia Ahí Ustedes subían videos Fregando losa O fregando traste Mapeando Que haciendo Otras cosas Que hacer es de la casa ¿Cuál es eso Que hacer es de la casa Ustedes se manifiestan Mucho mejor Para vivir de eso O comiendo Comiendo nada más Sí No, pero comiendo No es un oficio A mí me encanta fregar Fregar Y doblar las ropas Arreglarla O la esposa es feliz Yo necesito un marido Así Bueno Queda poco Según tengo entendido Queda poco No, mira En realidad A mí lo único Que no me gusta Y es porque No sé Es cocinar Cocinar No sé Pero Pero yo Me encanta fregar Me encanta Lava el baño Me encanta Arreglarla Pero tú eres un tesoro Es verdad Que quedan pocos Dios mío Le gusta planchar la ropa También No, pero su esposa Es súper feliz No, pero yo no lo hago Es que no lo hace Ah Me encanta De verdad A mí me gusta Me encanta Yo he hecho Yo he hecho De todo eso Ya yo Yo no tengo El sojito En la mano Porque Dios es grato Ya yo Ya yo no quiero De eso Ya yo no quiero Hacer nada de eso Ustedes están hablando Yo he hecho De toda esa vaina Pero yo soy muy estricto Tanto que es rayo En lo ridículo Con la organización Ah Sí, eso Y a mí eso me gusta Como OCD No, eso OCD Perfeccionista Perfeccionista Eso en inglés Rayo en lo ridículo De verdad Y me encanta eso Y esa Fue un precioso Momento Que Dios nos brindó Te daña Te daña Una desorganización Al rato Se desfiende solo Eso está desorganizado Te lo hay Y te lo organizan Y después tú no encuentras nada 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 Él no importa En los viajes Todos organizaditos Todos Yo imagino que No, no Ustedes no se imaginan Yo soy organizado En Mide Solen Yo soy Mide Solen Pero yo sé que está organizado En algún lado Pero está ahí Pero muchas veces Cuando las personas Son así A veces eso trae problemas Tu esposa No ¿Cómo es? Ella está averiguando A veces hay problema Para mudarlo Ella quiere un problema No, mi amor Ya no me puedo Ella quiere un personaje La próxima película Llegaste 32 años tarde Ella quiere un personaje La próxima Mira a veces hay problema Para que me venga a vivir A mi casa A ver Lo mejor Esa casa Desordenada Ella quiere que yo vaya No, tú lo que quiere Un esclavo No No, yo soy muy organizada Sí Soy muy organizada A mi me llaman Y yo aviso una hora Antes de llegar Para encontrar todo organizado Claro Para que no escuchen mi boca Muy organizada Entonces no eres tú Que organizas Bueno, porque yo Eso es lo que hace En el reguero Yo dejo todo arreglado Pero si me desorganizan Todos los niños Pero bueno Una vez más Vamos a recordarles Vamos, ¿verdad? Ya vamos a despedir la opción Sí, pero antes de despedir Ustedes dicen que A ser cristiano Uno no tiene que abandonar todo Ustedes bailan Como un típico Una bachata ¿A dónde tú quieres llegar? Pausamos y nos vemos Pero eso lo vamos a hacer Para Si más adelante Pero vamos a despedir Con una oración Por lo menos ¿Está bien? Sí Pero sí Pero sí me deben una bailada Pero la debemos Sí ¿Sí? Con amigos Hay que orar Hay que orar mucho Por Roberto Y por el No, porque uno baila Para Dios también Claro que sí Claro que sí Bueno, pues vamos a hacer Una oración Vamos a orar al Señor Vamos a cerrar nuestros ojos Y darle gracias al Señor Por este momento Gracias Señor Por este momento Que tú has diseñado Señor Gracias Señor Por este encuentro Tan ameno Por este encuentro Tan hermoso Señor Por la vida de Raymond Por la vida de Miguel Céspedes Señor Bendícelo Próspéralo Señor Prospera su granero Señor Bendice su familia Bendice a cada uno De su familia Padre Santo Bendecimos también Y oramos por la vida De Roberto La vida de Caroline Señor Y de esta servidora Padre Bendice a los camarógrafos Bendice esta producción Y bendice este estudio Padre Glorificate como tú Siempre sabes hacerlo Padre Y a ti te damos Toda la gloria Y todo el honor Padre En el nombre poderoso De Jesús Amén 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 Gloria a Dios Aleluya Amén Amén Gente de Subnillón Hasta la próxima Así despedimos Pero una cancioncita Mari Te voy a poner a cantar De nuevo No, vamos a cantar Una canción que yo sé Que tú te la sabes Y quizá ustedes se la saben Si hacemos el coro Claro Y al final será Mucho mejor lo que vendrás Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza De quién Sobre ti Bendito Dios Aleluya Muchísimas gracias chicos Por estar aquí Un placer Un placer Un placer Un placer Opción, New York Opción, New York